América campeón, se acabó, el América es el campeón del fútbol mexicano, escucha a la Azteca. ¿Tu sentimiento? No, mucha, mucha, mucho, no puedo decirlo. Mucho, la verdad, me anhelaba mucho este campeonato. Te buscaste toda tu vida, viajaste a España, seleccionó, se te dio la oportunidad y ahora eres campeón. Sí, estoy muy feliz, estoy muy feliz, la verdad que estoy gracias a la gente que siempre ha estado conmigo. ¿A quién le dedicas al título, Cuauhtémoc? A mi familia, a José Manuel Eza y su familia, a la gente que trabaja en el América y a la acción. Bueno, pues esta vez me tocó estar aquí, la vez pasada estuve en el mundial, con la fortuna también de estar allá. Pero bueno, creo que es lo mejor vivir esto, gracias a Dios, a nuestras familias y a toda esta gente que nos vio cuidar. Muy feliz, muy feliz que este proyecto de reestructura encabezan don Emilio Azcárraga, y que tan criticado fue, haya empezado a dar sus resultados, haya empezado a darle satisfacciones a esta afición. Aquí recibe el abrazo del señor Emilio Azcárraga, de las dos generaciones que hablábamos, que hablaba Raúl Orbañanos precisamente. ¡Gracias! 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 La verdad que disfruto viéndonos en el podio, por eso lo hice tanto. Pero también el técnico tiene su porcentaje en este gran club. Mínimo, mínimo. Simplemente ellos son grandes muchachos, lo merecen todo, hicieron un gran esfuerzo. Yo soy un porcentaje mínimo. Mínimo, mínimo.